¿Quieres darlo o qué? Mi stake sin Mi stake sin plim plim Venga va, hostia tío, pues vamos a jugarlo con el Stake tío ¿Cómo estás bro? ¿Todo bien bro? ¿Y tú bro? Pues aquí a las 4 de la mañana y digo voy a jugar un torneo con Nene ¿Qué apetece sabes? ¿Por qué estás despierto este? Bueno pues porque tengo me había regalado horario pero digo bueno va, hoy no tengo sueño y me he quedado jugando al LOL y luego te he visto en directo y digo me meto, aquí estoy Let's go No chistes de desvelo, carnal Te toca contra él, eh A la mierda del... ¿En qué? No puedo jugar Mira mi ping ¿Qué es ese? ¿Qué es ese ping? Help No veo nada, eh Tengo que acarrear primera ronda, señores Madre, 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 no puedo Hay un torneo, madre, no veo, eh Te lo juro, voy muy gaj, eh No, sí, estoy viendo, eh ¿Pero qué servidor es? ¿Este TNA? No lo sé, eh ¿Qué? ¿Un servidor loco? Pero este no es... ¿Este no es...? ¿Dónde es? ¿Dónde es esto? A ver, si... Si... Según yo SNA, así no me fuera mal ¿Qué opinas de la follada que le dieron a Zen hoy? ¿Con morrigo? ¿Es gol? Creo que... Es gol, ex ¿Qué es esto, tío? Qué tristeza de ping Tranqui, ahora meto gol y nos vamos a la siguiente ronda y vemos cómo vas Joder, pero es que no... No puedo ir aquí, gobe, cuidado Tranqui ¿Es que me ha subido el ping? ¿Es que no me baja? Me ha subido, estoy en rojo ¿Qué? What the fuck? Yo... Me la paso buscando champa Difícil ¿Quién me ha chocado? ¿Quién me ha chocado? El... El compi ese Si no vi que no me estaba haciendo mi cámara Buah, yo creo que me voy a ir a por boost, eh No voy a dar el kickoff Dale, dale ¿Quintar de nuevo? Cuidado, eh Vale, creo que puedo ¿Vale, sigues? Intento No puedo, no puedo driftar, es que no puedo Es que lo intento, pero es que no puedo No, se mantiene Llevo, llevo Creo que llevo Sí, sí Voy a robarle el boost nada más No se lo robé Cuidado A mí me me han robado ¿Pero va a boost? Esta la lleva a espejar de una ¿Puedes? No puedo, no me ha frenado el coche Oye Ah, la mierda ¿A mí? ¿Sí? ¿Tú ya? Ahí está No me ha robado Buena, nene Vamos Venga, venga, venga Vamos, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ya te digo yo Que como vayas a este ping Esto no... Es como si estuviera jugando solo No puedo, eh Te lo juro Es que no Que no es tema rebotez Que se mueve el coche Vamos Hemos pasado Hemos pasado En primera ronda Vale, vale, vale Vale, 120 Era el server, era el server Este es más jugable Lo veo dagueado, pero... Sí, sí, ¿media? Oye, pero tú estás fuerte, ¿no? No pasa nada Es fuertísimo Ahí va, ahí Me gana, eh Me gana Está bien ¿Otra, quizás? Sí Es que lo ha guiado, me ha salido Pilla el boost ¿Puedes pillar su boost? No, no, no Vale, vale, hago tiempo Coge boost y dejo Sí, ya puedes ir, eh Nice Tú detrás ¿Me mato? ¿Un pie uno? Bueno ¿Puedes intentar meter? Voy a matar otra vez Sí, es igual Lo he matado otra vez Venga No, no full tryhards, nene Esto lo ganamos, eh Sí, sí, sí De jajas en torneo SSD Difícil, eh En 3 para 3 con torres Sí se puede estar de jajas Pero... Sí, eso sí, eh Ya cambiaste de main Algo así Vamos a ver cuánto me duele el gusto del pene ¿Te la hago? ¡Hostias! Está bien, está bien Me pegaron, eh Cuidado Está duro, está duro este tío Va, gol Está buenísimo Cuidado Vale, vale, está bien, está bien Que bien, nene ¡Hostias, nene! ¡Ayuda! Gol No, vale Tengo 0 en portería, vale Yo aguanto aquí Vale, voy a por boost, nene Estoy cogiendo boost Vale, no estoy contigo Vale, nene ¿Cabes ahí? En plan tanqueza En plan tanqueza Espera, espera Tengo una pelota de allí, nene ¿Me toquea? Me la da, eh Voy a No, no Vaya godazo vas a meter ahora mismo No, te la paso Espada otra portería, nene Estoy freestyling Vale, cuidado Está solo Vale, vale He matado uno Bueno, ya Pa' ti, pa' ti Pa' mi, pa' mi de nuevo Sí, sí Lo estoy viendo No puedo, no puedo No tengo boost Oye, a mí se me ha tirado para arriba Toma, toma Oye, pero tú le das muy fuerte todo el rato, eh De fuerte Voy a robar el boost Tomo, tomo No Quería hacer el plan B Cuidado Ay, yo estoy ¿Nene? Estás muerto, estoy Estamos Está bien, está bien Me quito el boost Está bien, se va, ¿no? ¿Tú ya? No, 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 no Te la voy a pasar, eh Vale, yo estoy atrás tuyo Por si No estoy atrás tuyo Sí, creo que ya no estás, eh Estoy atrás tuyo Te vienen a matar, nene Oye ¿Nene? Me, me, me mató, la salvé Y le rebotó en el coche Mira No, no, han hecho una jugada, vamos Clarísimo Está bien Eh, te voy a seguir, eh Venga Yo confío también Esa es Claro Figo este boost ¿Tienes el boost? Sí, no te va, eh No te va, no te va Y el momento Todo tu ya, te la confío De throwear Porque lo he hecho fatal Eh, voy a ocupar un poco de ayuda, eh Está bien Ah, yo atrás, creo Ah, está bien Está bien Bien A ver, creo que puede ser gol No, no, ya, ya Lo de dentro Cuidado, eh Open el challenge Open? Mierda, no estaba Júdame, te llamo, no pasa nada Buena, buena, buena No, no A ver, tenía mucho miedo De cómo pudiera salir ese challenge La verdad Entiendo, yo también estaba cagado No te preocupes Dale, Torres Lo de vos, papu Bien, bien, bien A ver, es que ya va a ser A ver, creo que va a ser mucho más exclusivo Pero ya no se va a poner Sí, pero claro Claro, la cosa es que tendrías que vender tu cuenta entera La cuenta, literal Y a ver Vender un título Ahora sí es Claro, hay gente que ha hecho lo de Crearse una cuenta nueva y pasársela a esa cuenta nueva, ¿sabes? Pero yo no No lo veo No lo veía Y aparte que vender cuentas como que muy legal no es, ¿sabes? Claro, claro Voy peor que el de antes, eh Voy 150 Voy bien, pero Lo peor que el server de antes Puede estar medio, papu Me da güey Venga, va A ti Sí, nene Sí, nene Claro que sí, bro Iba a hacerme un rese, pero Pero confía en tu call A ver, la verdad es que Pude haber quedado más fuerte Mira, mira Iba a hacerme el rese Iba a hacerme el rese Pum GGs, guys Ok Ponen GGs Ya sigo Ya se venía abajo con el WS, eh Tengo que esperar, tengo que esperar Sí, tienes uno en medio, eh La gana está bien Bueno Voy a intentar cortar Se la lias No, vaya, me voy, me voy Te la dejo para ti Te la pasa Tiro de una Eh, le voy a un pie Vaya a esperar, Messi Ya está A ver, ¿otra vez o qué? Otra, otra Esta era más difícil Oh, ¿qué le has dado tú? Sí Hostia, cuidado Era buena esa, eh Vale, no me hago No, voy, voy, voy Voy a esperarme Detrás La dejo, eh Mira, go Pinch Hazle el pinch No Está fuerte ese, tío, eh Está fuertísimo Cuidado Pego con esto, eh ¿Lo puedes dar? Sí Pero tengo cero ahora Igual tengo No puedo, no puedo Está bien, está bien No está bien No puedo, no puedo Cero bien, bro Ahí voy yo Ahí voy el boost ¿Tú? Te voy a tirar, eh Le da igual Le he matado, es open Le he hecho aposta Que me ganase el 50 Para que lo tuvieras tú Toma Tordazo Tordazo Voy a hacer fake esto de ahí Sí te va, eh Está bien, se la gano La dejo, la dejo, eh Sí, nene Golazo, papá Golazo, papá Qué bien, nene Vamos 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 Cuerecha Sí Sí, nene, sí Sí, nene Además con humillación Sí, nene, sí Con humillación Con humillación, nene Miados, miados encima Dejamos la replay Y cuando explote Esquipeamos Ahora Quipeamos Y por fin Perfecto 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 Semis, 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 nene Semis, nene Semis, semis, nene Semis, semis, semis 150 Bueno, a ver Venga Sigo Mejor que 200 es La verdad Madre Voy tiki wiki Ya lo umpeé Lo umpeo el otro No te lo buste, eh Igual ¿Todo fake? ¿Para que te mates? Ah, nice try Hola, por favor Hostias Hostias Saliste volando ¿Por qué se ha ido volando? ¿Qué ha pasado? No, no es igual, eh Ah, no, sí Pero, ¿por qué se ha ido volando? ¿Vas a matarlo? Sí, sí, he visto que saliste volando ¿Pero what? ¿Pero qué cojones, tío? Lo mata y me manda a Saturno, tú Mi planeta me necesita Bajo La gano Buena Si se la come chuto Se la va a comer Ah, nice Buena Ay, cómo se la ha parado Qué javiado Tiro de una Roba de, roba de busto esa Lo umpeo Lo umpeo el otro También Ya umpeo los dos, eh Nice, nene, nice Ahí andaba como mosca, loco Yo he ido a asegurar, la verdad He ido a asegurar Sí, sí, estuvo bien No, no puedo umpear Nada, sí, sí Voy a ir, eh Vale, ve tú, tú, tú Vale, voy, voy, voy Dios Jodido, no, no Ha salido, ha salido muy lag Sí, sí, me imagino Sí, sí, me imagino Está bien, tío ¿Ya has tú? Sí, no tengo busto igual, eh Haz 50 Vale, me tengo, me tengo a esperar Sí, puedes ir, eh Ya estoy atrás Qué lagazo acaba de pegar, Dios mío De mi vida y de mi corazón Está bien, está bien Ha salido que ha salido fuertísimo Y luego ha salido Que se le ha pegado el reset, tú Puedes dar re boost, eh No tiene boost Oye, voy, voy De izquierda, sí Hala solo, si quieres Sí, sí, lo intento bombear Yo también me había ido a matar Perfecto Menos mal Yo también me había ido a matar Sí, sí A ver, pero supuse Sí, supuse que ese tipo se lo esperaba Porque Te habías pegado muy pronto Oye, voy, voy Te la dejo, te la dejo, sí Hago fake primero Le he bombeado Oye, voy Te va a ir, eh Está esperando Open Pues si puedes Sí, nene Sí Sí, nene Qué tirito, qué tirito O sea Lo he visto lagadísimo Pero me ha gustado Sí, sí Mira cómo tuve que acomodar el coche Chia, pues has dado un buen ostión, eh La verdad Hace un muy buen tiro Venga Voy Un buen tiro, la verdad Joder Voy yo Lo bombeé uno No tengo boost yo, eh Estoy agarrando pads Hago 50 Buena Qué buena ¿Cómo? ¿Qué ha parado? ¿Qué ha pasado? Golazo, golazo, tranquilo Menos mal, menos mal Bueno Creo que No sé Yo de repente he visto que el badón ha ido afuera Que no he visto nada Tirito, tirito, eh, nene Me ha gustado Tirito, eh, cositas Te sigo Venga va Vale Puedes esperar el tiro ¿Cómo? Sé cómo no me empujó Me bumpió, eh Vale, voy yo, aguanto Estoy detrás de ti Estoy detrás de ti Voy a hacer prejamp Sí, dale ¿Cómo no llegué? ¿Vale? ¿Cómo no llegué? Vale, está bien Tocala, tocala Llegas No Es que No, es que no entendí cómo No sé No llegué Ha sido mala suerte, la verdad Lo peor es que le quedo ahí Eh, ¿sigo? ¿Cortar? Yo lo tengo, ¿eh? Claro, no, estoy de 30 Cuidado que te va a bumpiar Puede ser medio cualquier cosa No puedo, no puedo, voy a hacer fake ¿Voy solo? Me ha chocado, pero creo que ha dado bloqueo ¡A cañón! ¡A cañón! ¡Está fuerte, está fuerte! Estoy fuerte, estoy fuerte Shark, muchas gracias por la sub de 17 meses, Papu Grande, bro Voy Voy a ir a la derecha, pero hace el saque normal, ¿vale? Dale, dale Buenísima Y ahora... ¡No! Cuidado, que me da muy mal Está bien, está bien ¿Corto? Voy detrás ¿Has bloqueado? ¡Venga, va, nene! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Sí ¿Ves? No, yo creo ¿Le empujo? ¿Le empujan? ¿Le ganas el bus? No, no, lo tiene, lo tiene él Cuidado, no está atrás Ahora sí, ahora sí Vale, double, creo ¡A un pedazo! ¿Tú ya? ¿Bienísimo? Ay, no me suele, tengo que cuidar Eh, lo puedo un pie Vale, voy yo, voy yo Sí, sí, voy yo Tengo tiempo Ah, ahí te va Estoy detrás De hecho, ya toco, ya toco, ya toco, ya toco para ti Sigue, sigue Sigue, sigue Tú detrás Ha pillado el nitro, eh, no tengo Estoy detrás Tengo cero Está bien, está bien Bueno No llego más Ay, qué pena La bufía va También me va a bufiar Espero Voy yo Buenísima ¿Te va, eh? Ah, no, no Se ha tirado, tú Espere, sí Está bien, estoy Fuck Unlocker, bro Eso no se ha excusado Se desconectó el control Tranquilo, bro Sí, el control, sobre todo El control se ha desconectado ¿Me sigo? Es mi, mi, mi excusa que son las 5 de la mañana ¿De hecho? ¿Eh? ¿Te la pongo medio? Sí, sí, sí Ah, creo que muy justa, güey ¿What? ¿What? Qué mala suerte, loco Nada, mala mía Desde mi cámara Desde mi cámara se ha visto que he dado y de repente no he dado ¿What? Te va ¿Puedo ir otra? ¿Me puedes dar otro? Cuidado Es que se me atravesan los balones, tío Nada, todavía estoy Le ganamos la siguiente, güey A ver, hay tiempo, pero tienen que ser muy rápidos Ganamos el último Buenas A ver, van, están jugando como que muy yendo a toda hora Como que cambiaron eso No, van, ganamos esto Venga, te sigo Ama, ¿ya está llama? Güey, me va a ganar, eh No le da Open Intento, pero no tengo, no, no, yo, no, yo No te gusta Eh, bajo Voy primero Te la llevo, eh Está ahí, estoy Te voy a esperar Bueno, te voy a bumpiar Un rato Oh, my bad Podría haberlo hecho mejor Vale, voy Dale, sí One by one, eh Vale, nice Qué buena, qué buena, qué bueno Venga Arregla ¿Bien? ¿Pati? ¿Me empujo? No sé qué está pasando No sé cómo no me da ¿Llegas? Yo no llego, eh Por nada Llega uno No sé, no sé Mi cámara ha sido muy raro Le he dado yo De repente me ha empujado Ha sido muy raro Quería tirar a gol Cuidado Estoy detrás, eh Me mato Vaya Bueno, cojo su boost He matado uno Es un one by one ¿Me matas? Esa, nene Venga, venga Lo ganamos Se gana, se gana Uy Sí Venga Madre mía, como lo he visto, nene Como lo he visto, que da Sí, sí, sí Este tío es un buen kick Qué cabrón Está bien, no va nadie Bajo yo, bajo yo Bajo yo Te voy a boost yo He empujado Bueno, he de forzado Coge boost No estoy atrás, ¿eh? También te digo Bro La mete Fue la mierda más un lock you A ver, dije la vangueo y ya, pero Voy Sigo, venga, va La gano, eh Eh, le ganaste boost La verdad Bro Bro, que lag, tío Qué asco, tío Qué rabia No me da parada Si le hubiera ganado el challenge ¿Derecha? No sé cómo me está haciendo estos challenges Que no lo entiendo ¿Estoy ya? Voy, voy No puedo meter, ¿eh? Sí, estoy atrás ¿Estoy ya? ¿Free shot, free shot? Voy yo Sí, nene Sí, derecha, derecha Ah, ahí estoy tío Venga, va Venga Sí, tenía que ponerle a derecha, sí o sí Venga, va ¿Sigo? A ver si la gano Nice Voy yo, voy yo Sí Cuidado, eh, cuidado Te voy a bompear ¿Puedes ir? Es que... Voy yo, voy yo ¿Sí? ¿Dejo boost? Agarro boost Agarro boost Agarro yo, entonces Yo no tengo yo, yo no tengo Ah, vale, vale, me iba a entender mal, entonces No, 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 te dije agarrarlo Igual yo no ibao Perfecto No, perfecto Estás solo Benísimo Buenísimo ¿Tú ya? Pidió boost Pensaba que me venía a matar Voy yo, voy yo Sí, sí Voy yo, voy yo Voy detrás de ti Tú hazla, tú hazla Solo, solo, solo No tengo reset Come on, bro Bueno A ver si me aparece boost No me aparece Intento ¿Puedes cortar? No llego, no llego, no llego, no llego, sí No, es que no Qué rabia, de verdad, tío Qué puto asco el puto coche Que se mueve para dos lados solo, tío O sea, de repente está mirado el tío Lo puedo esquivar facilísimo Pero de repente el tío se gira para la izquierda Con toda Tiene otra, ¿eh? ¿La toco? Ah, no llego ¿Tú ya? Buenísima Sí Venga, va, se va a remontar ¿Tú ya? Voy yo primero Sí, sí, estoy atrás, tío No llego ya, no llego ya Te la digo, ¿eh? 1v1, 1v1 No tengo boost No me hago el, ¿no? ¿La dejo? Voy yo ¿Bueno? Voy yo ¿Tú lo que? Te tiro otra vez Tienes tiempo Bueno ¿Medio? ¿Izquierda? Sí Tienes tiempo, tienes tiempo ¿Cuánto o qué? ¿Sí? Voy a llegar a él ¿Tengo que esperar? Sí Si lo dunqueas Me ha chocado el gilipollas de mierda Voy a robar el boost Uno de ellos no tiene, ¿eh? Sí Es todo tuyo Todo el tiempo, 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 tiempo Espera que te hago un pie ¿Vale? ¿Tú ya? ¿Toma? ¿Puedes tú? ¿Puedes ir a la pared? Medio, medio, medio Hostias Tranquilo, tranquilo La voy a dejar botar La voy a dejar botar Sí Es una ratilla Es que sale todo muy lento ¡Qué asco todo! Es una ratilla, loco No, está bien Está bien Ha sido tristón, la verdad, tío Joder, tío Oh, qué rabia me da, tío Lo peor de todo es que se mueven los coches para los lados El suyo, tío Todavía Y de repente van rápido Y de repente van lento por el ping, tío Qué rabia El suyo, tío El suyo, tío